Ya, perfecto, esto es para ti, hazme la taba, pe. ¿Y esto qué significa? Eso significa, hazme el favor. Hazme la taba, pe. Hazme la taba, pe. Y si al final le pones huevón, es como que, hazme la taba, pe, huevón. Pero huevón no es de Chile. Cuando alguien, por ejemplo, te betraya, te betraya, te betraya. Ella es betraya a mí porque ella no escucha con nosotros en la entrevista. Y tú dices, eres cagona. ¡Ah, eres cagona! ¿Te parece si jugamos rock, paper, scissors? If I lose, if I lose, I give you money. If you lose, you give me a kiss. ¿Sí? ¿Qué piensas? Sí, por qué no. Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el sin casapa. ¡Fuckin' Ronix! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. No sin antes agradecer a OneXped, la mejor casa de apuestas online del mundo entero. Si tú, después del video, entras al link de la descripción, pones el código Poli Roni, luego de haber llenado tus datos y haberte registrado, ganas automáticamente el 130% del monto depositado. Y ahora sí, ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para generar un jajaja. ¡Let's go! Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá, recién llegando a Cusco. ¿Recién llegaditas? Sí, recién llegaditas. ¿Y la altura qué dice? Todo bien. Aterre. ¿Todo bien? Somos tres en realidad, pero hay una que falló. ¿Murió? Murió. Hay una que falló. ¿Le pusieron periódico y se quedó ahí? Se quedó a vivir. ¿Qué mal, le abandonaron? Esa nadie, amigas. No, pero estaba muy mal, no me pasa. Sí, se acostó a dormir una fiestita y ahora la vamos a buscar. ¿Y a dónde? ¿Cómo se llama su canal? Poli Roni. Poli Roni, ¿cómo son sus frases peruanas? Mira, para, acá tengo las reales frases. ¿Les molesta que hable uruguayo? No, está bien. Me sale pésima, ¿por qué importa? ¿Vos sos argentino? No, no soy el 20. ¿Parezco? No, no. Ni en joda. Te hablas bien. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Me encanta tu look. Gracias. Sí, es similar a mí, ¿sabes? ¿Y ahora el moustache? Moustache, porque aquí no está creciendo. Sí, no creciendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí, hermano? La genética. Es genética, yo soy como un dolphin, ¿sabes? Como un dolphin. ¿Tú tan soft? Soy soft. Eso es por eso las niñas te aman. Algunos son, algunos son los héroes, algunos son los dolfines, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ellos también aman a mi dolphin. ¿Dónde estás? Kazajstán. ¿Kazajstán? Sí, Kazajstán. ¡Oh, qué bonito, ¿eh? Mi hermano es Borat, ¿sabes Borat? Sí, 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 Borat. No, 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 ¡sabes Borat! No, 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 no! No, 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 no. ¿Es porque es famoso, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es el hombre, ¿sabes? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué es tu sabes español? Sí, ¿un poquito yo practicar? Sí, eso es todo lo que necesitas, ¿verdad? ¿Te enseñarías algo para las chicas alemánas? Para tratar de encontrarlas y encontrarlas. Y quizás, quizás, me dating. ¿Qué quieres decir? Me gustaría decir... Hola, hermosa. No voy a nada de ti. Sí, bueno. ¿Puedes ir conmigo para un café? Ah, ok. Hola, hermosa. Hola, hermosa. Perfecto. Yo voy a nada de ti. ¡Verdad! ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Y, Digue? ¿Verdad? ¿Verdad ¿ una Argentina? Abre el café. ¿De verdad? Muy bien, muy bien. ¿ unterstützen? Me Escando de let's go. A ver la frase peruana Y viene Esta, esta buena esa Estoy aguja, cholo Estoy aguja, cholo Cuando alguien se te acerca, ¿se te acerca a la pérteguita? Sí Le dices, estoy aguja, cholo Estoy en nada, estoy misio Estoy aguja, cholo Estoy en la ruina A ver, próxima No, 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 pero vamos a actuarlo Dale, ahí viene, agarra el micro ¿Y gringa? Estoy aguja, cholo No, no te pido plata, mamita, ¿qué pasa? Estoy aguja, cholo Y se metió en el personaje y no salió, ¿eh? Está buena No, sí Esta chica tiene talento, ¿ah? Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Tal ¿Cómo qué tal, solo tal? Ah, ¿cómo qué tal, sin qué? Sí ¿Tienes enamorado? ¿Y a un chico? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy trabajando, quiero tener divertido ¿Qué te gusta de Perú? ¿Tienes frases de Perú? El lomo saltado No, solo sé la comida No, pero ¿tienes Perú en el slang? No ¿No? No, no incluso una Hoy vamos a enseñarte, mi chico Aquí, esta Ah, eres cagón Ah, eres cagón 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 Sí, esa es la que usas Ah, eres cagón Es la que usas Cuando alguien, por ejemplo, te betraya She's betraying me Because she don't hear with us in the interview You say, eres cagón Ah, eres cagón She is, man What does it mean? No quisiste venir a la entrevista Eres cagón Eres cagón Yeah Sí, sí Or, for example, if you're partying with your best friend Yeah And she kiss your best friend You say to your f**k You say to... Yeah, yeah And you say to your friend Ah, eres cagón Eres cagón Cagón Cuch**o Mali Cuch**o Mali Yeah Hola, güey ¿Qué tal, hermano? ¿Qué hueles? ¿Qué pedo? Todo en orden, carnal, gracias a Dios ¿Y tú, cómo andas? Todo bien, también Qué bueno, me da gusto Dándole, dándole duro y parejo Ah, chamba ¿Cómo es? Chamba Eso es bueno, hermano ¿Cómo se dice la chamba en mexicano? Es como el trabajo, chambear ¿También se le dice chambear? Sí, claro, claro Chambear es chamba Trabajar, trabajando Excelente Ahora yo te voy a enseñar una frase peruana Échale, échale, por favor Échale Échale, güey Esta No seas sapo Causa Causa No seas sapo, causa Es como... No seas sapo, causa Es como cuando alguien se quiere pasar de listo De... Te quieren sacar información Así Sí, te quieren sacar... Por ejemplo ¿Cuánto ganas al mes? No seas sapo, causa No seas sapo, causa Exacto No seas sapo, causa ¿Cuándo fue la última vez que acariciaste la nutria? No, no seas sapo, causa No seas sapo ¡A huevo! Soy un poco borracha ¿Borracha? Sí No, ¿verdad? Sí, sí, un poco ¿De dónde estás? Vivo en Escocia ¿Scotland? Sí ¡Beautiful! ¿Sabes cómo tocar el... No, no, no sé ¿No sabes? No, no hablo mucho español ¿Inglés? Sí, hablo inglés Y Noruega también Noruega, sí, sí ¿Está bien si hablamos en inglés? Sí ¿Sí? Eh, no sé Suena un poco raro hablar inglés en Perú Ok, ok Hablo siempre en español Pero hablo mucho Mucho Entiendo todo ¿Te parece si jugamos rock, paper, scissors, if I lose, if I lose, I give you money, if you lose, you give me a kiss ¿Sí? ¿Qué piensas? Sí Ok ¿Por qué no? Vamos a enseñarte una a ti, ¿te parece? A ver, ahí va, ahí va Ya, perfecto Esto es para ti Hazme la taba, Pe ¿Y esto qué significa? Eso significa hazme el favor Hazme la taba, Pe Hazme la taba, Pe ¿Y si al final le pones huevón? Es como que Hazme la taba, Pe, huevón ¿Pero huevón no es de Chile? No, de Perú No, se llevaron todo, se llevaron el Huáscar, se llevaron el Pisco, se llevaron el huevón Hazme la taba, Pe, huevón Hazme la taba, Pe, huevón Vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos al boliche, dale No, estoy hecha mierda loca Hazme la taba, Pe, huevón Está bien, con eso voy a todo lado, a ver ¡Eh! Ahora voy a enseñarte algo ¿Qué piensas? Sí, por supuesto Ok, eso Por ejemplo, You look like a girl that always has problems with the police I hope not, well in Germany a bit, but you have to know Yeah I'm going to stay away from it I've read your... Yeah Your history, you know Ah, yeah Before interview you It's difficult It's difficult, right? So, if you've had problems with the police here too, you use that phrase So, una manito, Pe, what is it? Jefe Jefe It's like, hey, please, please help me, police No, it's not, is it? Yes, yes Yes Help me, please Una manito, Pe, jefe Yeah, yeah, yeah Just like that For example, I'm going to be the police, ok? And you're going to be selling f***s here in the plaza Ok, yes, I am Like in Germany Hey, hey, you, right there Are you selling f***s? Yes, I am Let's go to the police Ok Una manito, Pe, jefe Ok, fifty dollars Ok, you're free Go, go and sell your stuff, bye It works like that Didn't it? Yeah If you give the money? Yeah, yeah, yeah And say una manito, Pe, jefe Perfect, ok, I love it Gracias Now you know a special secret from Peru Use it wisely, ok? Yes, of course I'm not going to tell anyone Ok Well, today we're teaching words, phrases Would you like to learn? Of course Please read the last part No seas huevón, pez Don't be stupid Don't be stupid Yeah It's in Peru we say No seas huevón, pez No seas huevón, pez But now you have to be a little bit more angry Like this And become the character Hey, Tal Mom, you know, I love her And I'm going to split her and her boyfriend No seas huevón, pez Nice Rob, paper, scissors No, but in the bouquet, in the leaves Because you lose But, solo un poco Un poquito Un poquito, un poquito Yeah Yeah ¿Sí o no? Sí, sí, estoy listo. Sí. Si yo puedo, tú puedes. Hey, 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 porritos, espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que llega gracias a ustedes y que llega, por supuesto, gracias a Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y al que le dicen Asnarunto. ¡Fucking Ronnie's! El día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides dejar un comentario, dejar un like y compartir esta poderosa merca. ¡O no lo hagas! Porque nunca lo haces, será hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos! ¡Let's go!